En las noches algunas veces, hay duendes que me visitan, que te invitan a seguir soñando, que te ayudan a seguir caminando. Podría pensarse que divago, pero no es cierto lo que me sucede, ese duende que me visita lo hace en paz, esa paz la encuentro en mi despertar. Entre él y yo no hay distancias, el tiempo pasa razonablemente, la soledad se hace más llevadera, me hace escapar a otras esferas. Cuando amanece me siento menos solo, el duende puso los medios necesarios, mi vida va pasando lentamente, me siento afortunado en el presente, ese duende me ilumina, él me está sirviendo de guía, me hace fuerte en el pensamiento, hace mi historia de cualquier lamento. En las noches algunas veces, hay duendes que me visitan, que te invitan a seguir soñando, que te ayudan a seguir caminando. Ese duende me ilumina, él me está sirviendo de guía, me hace fuerte en el pensamiento, hace mi historia de cualquier lamento. Me hace fuerte en el pensamiento, hace mi historia de cualquier lamento.